Esta es una producción de Grupo Fórmula. En mi opinión, detrás de la noticia. AMLO. Años de asombro y tormentas. No será fácil escribir esta historia, porque las contradicciones y lo insólito tienen que ser parte del relato. Bueno, dentro de unos años, los lectores encontrarán inverosímil lo que nosotros hoy tenemos que aceptar que es cierto. A ver, ¿alguien podría negar que una y otra vez Andrés Manuel López Obrador rebasa nuestra capacidad de asombro? Y que cuando creemos haberlo visto todo, nos vuelve a sacudir con algo tan inesperado como la realidad. Basta recordar su pecado original de la cancelación del aeropuerto de Texcoco sin una sola razón que atendiese a la cordura. Luego, el cierre absurdo de las 9.000 estancias infantiles, el reparto populachero y electorero de billetes, y en consecuencia, la búsqueda de dinero a costa de brutales recortes en la burocracia, sector salud incluido, para transferirlos a los barriles sin fondo como Pemex, Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, mientras se mueren los niños con cáncer por falta de medicamentos. Sus chistoretes sobre la pandemia, al extremo de que don Tedros, el director de la OMS, nos exige que tomemos en serio el coronavirus, porque la situación en México es muy preocupante y que los líderes del país debieran dar el ejemplo, a lo que el cínico de su vocero ha respondido que lo mismo les dice a todos y que seguro el mensaje no era para él y menos para el presidente. La pareja de los López que, después de un millón de contagiados y 100.000 o tal vez 250.000 muertos, se sigue negando al uso del cubrebocas, una malentendida postura machista que es a la vez una imperdonable negligencia criminal, porque el número de víctimas impone récords negros cada día. Y en este escenario de desastre, otra vez el asombro, en lugar de un manual para enfrentar la pandemia dentro y fuera de nuestras casas, al gobierno de la 4T se le ocurre imprimir ocho millones de ejemplares de una guía ética para la transformación de México, que trae capítulos fundamentales como del sufrimiento y el placer, de la redención, de la verdad, la palabra y la confianza, y de los animales, las plantas y las cosas. Nada que ver, por supuesto, con las decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que han cerrado a lo largo y ancho de todo el país por falta de apoyos, ni con minucias como los millones de desempleados y nuevos pobres. Se trata, en cambio, de parte de la campaña electoral que no ha cesado en 18 años y que se ha intensificado en estos dos de gobierno en que el presidente es candidato en el 2021 a mantener su mayoría en la Cámara de Diputados, donde se decide el presupuesto y el control férreo de la nación. A propósito, con un gobierno unipersonal y un gabinete inexistente en el que, salvo dos excepciones, todos contestan la que usted quiera, señor presidente, cuando él pregunta la hora. Un asombro final, que pese a todo esto y lo que usted quiera añadir como los 70 mil homicidios anuales, la militarización del país, la liberación de Ovidio y el saludo respetuosísimo a la mamá del Chapo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo más del 60% de aceptación popular y 34% de rechazo, a decir, de las encuestadoras. Una verdadera hazaña política y mediática con mañaneras incluidas si tomamos en cuenta la cauda de decisiones que tienen a México al borde del colapso sanitario, económico y social. Así que la pregunta es ¿cuánto tiempo más le durará el atole a este asombroso encantador de serpientes?